Cazadores de Ocasos, la literatura de horror en los tiempos del neoliberalismo es el título del último libro de Miguel Veda. En esta entrevista conversamos sobre las relaciones entre literatura y mercado, la crítica marxista, la obra de Stephen King y la literatura argentina contemporánea de horror en las obras de escritores como Samantha Shuevlin, Mariana Enríquez, Luciano Lamberti, Mariano Quiroso, Celso Lunghi. El libro se abre con una discusión sobre la perspectiva teórica marxista que tiene como eje la definición de literatura trivial o literatura de masas relacionada a las conceptualizaciones de la industria cultural de adorno, las actualizaciones de adorno en particular. Pero insistirse en que muchas lecturas de esa tradición terminaron por ser caricaturestas, que por las críticas que Adorno hacía a las formas en que el mercado determina formas y contenidos, ese tipo de productos culturales, autores como Adorno más bien estarían proponiendo que simplemente se pueden descartar esas obras y no analizarlas, y vos decís que no, que al contrario, que él insiste en que hay que analizarlas porque no son mera manipulación ideológica, digamos, porque sean productos para el mercado. Y a su vez reconoces que los conceptos que planteó Adorno, con todo lo útil que tienen, también deben ser historizados, y bueno, que hubo cambios desde que él escribió eso, ¿no? En la década del 40, ahora en la etapa neoliberal. ¿Qué crees que se mantiene, digamos, que sigue siendo útil de esos análisis de Adorno, y que es necesario reformular desde que escribió hasta acá, para dar cuenta de la criatura de masas contemporáneas en la época del neoliberalismo, que es la que te centrás, ¿no? Sí, pasan dos cosas. La primera es que en la época en que Adorno escribía, ante todo en los 40, después él mismo lo reformula en textos posteriores, era posible pensar que había una cultura alta que pudiera funcionar como refugio. Es un poco como pensar que también había sectores del mundo que no estaban totalmente subordinados a la lógica del capital. Hoy en día eso no existe. Ni hay paraísos reales a los que uno se pueda refugiar y desconectarse. Ni hay una cultura alta que no esté conectada con la cultura de masas. Es decir, ya la base del diagnóstico que hace Adorno no existe porque no hay reservas naturales de carácter cultural. El que vive en este mundo vive inmerso en la industria cultural. Y un análisis que omitiera eso distorsionaría la realidad y no entendería la realidad de nuestra época. Con lo cual no funciona el método de darle la espalda. Y la otra cuestión es una contradicción que hay en el propio Adorno. Yo recordaba que cuando escribió Krakauer un libro sobre Offenbach, Adorno escribió una reseña que demolió ese libro. Porque decía que faltaba análisis inmanente. Y uno se pregunta si no ocurre también esto al revés. Porque Krakauer le cuestiona a Adorno que cuando habla de la industria cultural muchas veces hace una crítica global y no hay un momento en el que se detenga puntualmente con las obras. para ver cómo funcionan desde adentro. Y que cuando Adorno lo hace, hace sus mejores análisis. Por ejemplo, analizando canciones de moda. Y que ya no hay un juicio desde afuera que la condena globalmente a la industria cultural. sino que se mete a inspeccionarla desde adentro. Y es un poco el método que, por ejemplo, usa Marx cuando analiza a los economistas políticos. Es decir, colocarse en la mente de esos intelectuales y ver cómo son internas las contradicciones. O cómo analiza el capital. Es decir, si en un juicio moral externo. Y Marx insiste mucho en que no sirve analizar moralmente el capitalismo. Hay que comprender cuál es su lógica interna. Y esto supone un poco ser como un explorador que se mete dentro de esa lógica. Y, digamos, la buena y la mala lógica en Adorno tiene que ver con eso. Muy aguda cuando hace un análisis inmanente. Muy moral y casi en el sentido de un tabú. Cuando mira la industria cultural desde fuera. E insisto, hoy en día ya ni siquiera es viable un análisis de este tipo. Termina repitiendo cosas y cayendo en esa lógica de la repetición. Que Adorno condena en la industria cultural. Y que uno ve en muchos presuntos adornianos. Que repiten una y otra vez como una especie de catecismo. Y que no tienen ninguna relación viva, dialéctica, con lo que están analizando. Porque ya aprendieron en Adorno cuál es el molde que tienen que aplicar. Claro. Y en relación a estas definiciones. Porque en el libro vos a veces haces definiciones fuertes que después por ahí aparecen matizadas. Pero me interesaban dos en particular. Una es la definición de los productos de la industria cultural como mercancías, digamos, producidas para el mercado. Que por lo tanto siguen, digamos, esa lógica. Y por otro lado la ya no existencia, digamos, de la cultura popular como algo independiente. Pero a su vez vos señalás que los productos de la industria cultural no son solamente eso, digamos, productos para el mercado. Sino que en los mejores de sus representantes hay tensiones entre tendencias utópicas y cosificadoras, digamos, que cuando no se subsumen del todo al mercado incluso se expresan en la obra. Entonces eso no relativiza la idea de que los productos, digamos, artísticos y culturales son mercancía en el sentido propiamente dicho, ¿no? En el sentido de algo producido en un tiempo de trabajo socialmente necesario para ser vendidos. Porque incluso en sus malos ejemplos parecen jugarse cosas ahí que no responden, digamos, a esa lógica. O sea, incluso en los peores ejemplos, por ejemplo, que los cuadros se vendan por millones de dólares que uno no sabe a qué responden. Y bueno, que efectivamente no responden al precio que, digamos, que podría tener por el tiempo de trabajo socialmente necesario que llevaron. O sea, como que hay otras representaciones sociales en juego que es lo que justamente se ven como tensiones a veces. O sea, vos dirías que hubo una subsunción mayor, digamos, del capital subverto que sigue siendo un terreno que obviamente está cada vez más colonizada, digamos, por esas lógicas, pero que sigue teniendo algo particular que lo mantiene en esa tensión, digamos. Lo mismo con la cultura popular, ¿no? Con la cultura popular. Exacto, exacto. Yo creo que lo que tiene de interés, una de las cosas que tiene de interesante la literatura de masas es que es un campo de tensión entre dos lógicas que son diferentes. Una es la valorización en términos de la lógica del capital. Y por otro lado, digamos, la lógica propia de la producción artística. Lo que ocurre con la industria cultural que hoy por hoy es lejos, lejos uno de los sectores de punta del capitalismo contemporáneo. Es decir, uno de los sectores que produce mayor ganancia por encima de otros más tradicionales, ¿no? Es el hecho de que cuando un autor tiene algún tipo de protección estética, tiene que entrar en lucha con lo que le demanda el mercado. Está presente aquella observación muy aguda de Marx que decía justamente que existen ciertas formas de producción que no se pueden regular de acuerdo con la ley de un tiempo socialmente necesario para su producción y que el arte sería un ejemplo típico. Ahora, el propio Marx plantea cómo el capitalismo tiende a subsumir estas otras formas de producción. Por ejemplo, un maestro, el ejemplo que da Marx, no produce los mismos términos en que un obrero fabril. Sin embargo, cuando trabaja dentro de un esquema que está orientado a la producción de ganancia en términos capitalistas, es una producción que obedece a la lógica mercantil. Un poco esto es lo que ocurre con la literatura de masas. Es decir, desde luego que obedece a criterios de valorización que no tienen que ver con los mismos criterios de la producción material. Ahora, cuando el autor quiere pelear con esas condiciones, el resultado es una lucha. Por un lado, tiene que producir para que esa obra circule en el mercado y encuentre compradores y genere plusvalor. Y yo tomo esa frase de Marx que me parece tan buena, que dice que producen bajo pena de ruina o bajo arriesgo de ruina. Y que no tienen cómo eludir eso, porque si no es un fracaso en términos económicos. Pero por otro lado, el estado del mundo, por decirlo de alguna manera, con el que nos encontramos, le vuelve cada vez más difícil a un escritor dar una visión positiva, apologética. Es decir, cómo haces esto de producir una mercancía vendible en una época que propicia tanto las filosofías positivas, el optimismo. Y por otro lado, un mínimo de decencia tiene que llevar al reconocimiento de que el mundo está en una situación de colapso. Destrucción del medio ambiente, crisis climática, colapso de las finanzas y de la producción en el plano mundial. Es un callejón sin salida. Y sin salida de acuerdo con esta lógica, por supuesto. Y el resultado para un autor, hoy por hoy, es que si tiene que tomar la decisión de enfrentar este mundo y tematizarlo y tomar riesgos en la tematización de este mundo, tiene que entrar en crisis necesariamente con lo que el mercado le pide. Y esto ocurre con... Es lo que muestran las últimas producciones de Stephen King en relación con las anteriores. Es cada vez más pesimista, y justo es decirlo, cada vez más realista. Es decir, cada vez le resulta más difícil hacer ese giro hacia lo fantástico que resultaba tan evasivo en décadas anteriores. Y creo que es lo que se nota en el horror contemporáneo en Argentina. Es muy pesimista en algún punto, y tiene que pelear con una realidad frente a la cual no da como ser concesivo y conformista. Claro. Señalas King como uno de esos ejemplos donde eso está en tensión y no es que directamente lo acepta, que es difícil ser ingenuo frente al desastre efectivamente que hay. Y bueno, decís que ahí hay como un giro metacrítico, ¿no? O sea, como que tienen que un poco hablar de las propias condiciones en las que escriben eso, ¿no? Uno de los análisis de Telaz. De cómo se expresa eso en la obra misma de King, ¿no? Por esto que decías de que hay que dar cuenta de lo que dice la obra y no imponerle, digamos, la receta. Ahora, a su vez vos señalás que entre King, ¿no? Que vos comparás con autoras y autores de acá como Samantha Juevlin y María Enríquez y Luciano Lamberti, señalás dos cosas que quería preguntarte en particular. Una, que ellos no son exactamente parte de el mecanismo, digamos, de la cultura de masas. Y decís que eso no tiene que ver por el número de la cantidad que venden, obviamente King vende infinitamente más, digamos. Pero sino que están un poco fuera, digamos, de ese mecanismo. Bueno, que en Estados Unidos aparte tiene mucho más peso de mercado incluso que acá. ¿Vos tenés alguna hipótesis de por qué es eso? O sea, ¿se tiene que ver con las tradiciones locales? ¿Con el tamaño del mercado, digamos, que existe acá? ¿Con posiciones políticas o de la tradición literaria propia? ¿Que existe esa diferencia? Digamos que acá no hay autores como King, sino más bien tipo Juevlin, Enríquez, Lamberti, bueno, y otros que uno podría tomar. Sí, es un fenómeno difícil porque King consiguió lo que nadie consiguió en ese volumen y es persistir durante mucho tiempo en el canon de masa. Es decir, hace cuarenta y pico de años que sigue siendo un éxito rotundo. A diferencia de otras figuras en la historia, que es Wilkie Collins, Dumas y otras figuras, no tiene altibajos, tiene altos. Sigue siendo un éxito. Y uno podría decir, muchos análisis hechos en Estados Unidos lo explican a partir de Estados Unidos. Bueno, cabría hacer la pregunta que se propone en Marx en relación con Homero. Bueno, ¿y cómo justifico el efecto a nivel mundial y con el paso del tiempo? Es decir, hay que encontrar una explicación para eso. Evidentemente, hay una estandarización que va de la mano de la norteamericanización cultural que lo tiene ahí a King como un ejemplo de esto. Ahora, yo recuerdo lo que decía Benjamin de los autores malditos de la burguesía. Es decir, Baudelaire es un escritor de la burguesía, pero es un autor molesto. En algún punto King es molesto porque oscila entre lo bien pensante, y ahí se vuelve muy navideño y muy edificante. O lo negro, y creo que ahí está el sector más maldito de King, y seguramente más valioso en términos estéticos. Es como si la literatura argentina tomara más el lado maldito y lo radicalizara. Y si bien hubo un giro en los últimos diez años que hace que... ¿Quién leía hace quince años el horror argentino? Es decir, Horacio Quiroga o alguna cosa así muy de culto. Hoy en día se volvió como aceptable leer horror y leer horror de autores argentinos. Y eso va más allá de lo académico, ciertamente. Pero sigue siendo algo relativamente minoritario. Y hay fenómenos más masivos como Enríquez y menos masivos como podría ser Lamberti, Quiroz o Lunghi, por ejemplo, que son más fenómenos de un lector más literario y menos orientado a leer King, por ejemplo. Y a su vez, el que lee a Stephen King con facilidad lee Distancia de rescates y le cuesta mucho más comprenderlo. Es una obra mucho más demandante. Y en ese sentido lo que ocurre con el horror argentino es que es un tipo de lectura más exigente. Es decir, King tiene esto que pocos consiguen de que autores más refinados lo leen y lo reivindican. Y un público masivo de, no sé, de centenares de millones de lectores. Eso el horror argentino no lo tiene. Es decir, tiene algo de género de culto en parte. Está rompiendo con eso del género de culto y abarcando círculos más amplios. Pero sigue siendo una lectura que no es una lectura de masas. Lo más cercano es Enríquez, ciertamente. Pero tampoco Enríquez es leído de la misma manera que King. Es lo más cercano que tenemos en nuestra literatura. Sí, el de King es un fenómeno porque aparte la literatura del horror y demás siempre fue de nicho y de hecho se sigue considerando, digamos, de nicho. Es lo mismo escribir horror que escribir novela realista, más o menos tradicional. Es un nicho de millones el de King, digamos, en particular. Hay algo ahí que no cierra, ¿no? Bueno, también el periodo neoliberal, digamos, que vos describís, también tiene ese juego, ¿no? Entre que, por un lado, es una estandarización y que vos describís, ¿no? Una homogenización de esa especie de gusto estándar, digamos, o conciencia estándar para el que se escribe, digamos, para que entre la mayor cantidad de público clientes posibles. Pero a su vez permite todo este juego de la multiculturalidad y las distintas identidades y demás que se reproducen también en nichos. Claro, lo que pasa es que como se extendió tanto el mercado, los nichos son grandes, ¿no? Tal cual. Yendo a estos autores, a los autores locales, digamos, a estos autores de horror, señalas, bueno, a estas diferencias que un poco mencionabas, que Jovlin está más cercana al género de lo extraño y Enrique, por ahí, combina más naturalismo con elementos del gótico clásico, ¿no? Pero señalás varios elementos en común y uno que me llamó la atención es esto de que, para los escritores locales, el campo, o el interior, ¿no? Así con comillas, aparece como ese lugar donde pueden aparecer los espantos. Y vos haces una relación con eso, con la historia nacional. ¿Por qué aparece ese lugar, digamos? Porque, por un lado, es del género, ¿no? El gótico es alejado, ¿no? El castillo en el medio de la nada. Pero vos lo relacionás también con algo de la historia nuestra, digamos. Sí, yo creo que, a ver, se cruzan varias cosas. Una es una influencia de ciertas tradiciones del gótico más norteamericano que inglés. Es decir, está como obra fundacional también para la literatura argentina toda la narración de la pradera estadounidense. La pradera de los moicanos de Fennimor Cooper, por ejemplo, que influyó inmensamente sobre Sardiento, por ejemplo, en Facundo. Y después todo el gótico sureño estadounidense. Por ejemplo, Enrique permanentemente reconoce y se nota al mismo tiempo la influencia de ese gótico. No sé, Carson McCullers, por ejemplo. Por ejemplo, Faulkner, de alguna manera, ¿no? Hay mucho de gótico en Faulkner, particularmente en alguna de las novelas o en narraciones como Una rosa para Emily, por ejemplo, que tienen algo de gótico sureño. Y eso es una influencia para el gótico argentino. Entonces hay un campo siniestro, un ámbito de lo que constituye la frontera en la literatura estadounidense y la adaptación al ambiente local. La idea de que hay una especie de frontera epistemológica y que de este lado está lo urbano, lo conocido, la modernidad, y que hay un del otro lado, y que el horror trabajaría con ese otro lado. En una literatura tan unitaria como la argentina, el interior fue visto muy recurrentemente como lo otro, lo exótico, lo diferente, el horror. Y hay mucho de estética del horror, naturalmente, en la visión de los unitarios, la montonera, la superstición, etc. Un detalle llamativo es que la mayoría de estos autores de horror argentino son del interior. Y hay una mezcla que es bastante interesante, porque tienen una mirada urbana, muchos de ellos se trasladaron a la capital, inclusive viven en Buenos Aires, no son regionalistas en un sentido tradicional, pero trabajan mucho con el interior. Ejemplos típicos. Bueno, Quiroz tiene una novela que es Una casa junto al tragadero. Él ambienta sus obras en el Chaco, que es su lugar de origen. Ahora, es un Chaco donde aparece toda una visión muy próxima al horror, el río que devora personas y animales, fantasmas que aparecen en esa realidad. O Lungui, que es de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, ahora que, muy inspirado en Puy, muestra un interior marcado por supersticiones, por cierto atraso, entre comillas, cultural, y el crimen brutal. Y los fantasmas están mezclados con esa visión de un cierto atraso, de una comunidad más cerrada, con tradiciones más estables, menos tocadas por la modernidad. Y todo ese imaginario aparece también en cómo se procesa la cultura popular. No la cultura de masas, sino la popular en el sentido real. Por ejemplo, cómo aparecen las superficiones y las creencias populares, tanto en Lungui como en Mariano Quiroz aparece el tema de la luz mala, o en Quiroz el tema del pombero, ese tipo de figuras de las creencias rurales. Y muy fuertemente en Enrique es toda la mitología del litoral argentino, es decir, el Gauchito Gil, San Son, San la Muerte, digamos, todo esto que aparece muy fuertemente en su obra. Es decir, aparece como un otro respecto de la modernidad urbana, respecto de Buenos Aires, respecto de Rosario, Córdoba, Capital. Y al mismo tiempo como algo que invadió de alguna manera la capital y que tiene que ver con la marginalización urbana en Capital. esto se ve muy fuertemente en Enrique, es el chico sucio, ¿no? Constitución y San la Muerte y San Huesito y Sansón en la parte de atrás de Constitución que aparece en ese cuento. Claro, sí, como la barbarie que un poco nos comió una parte de la civilización, digamos. Exacto. Que tiene tradición porque creo que es Ramos Mejía en la historia de la literatura argentina, no sé, en sus libros que dice que algo así como que los horrores de un rosismo, también apelando a esto, fueron aceptados tan naturalmente porque la gente leía mucho gótico y entonces estaba acostumbrada a ver cabezas sangrando y no sé qué. Entonces, las cosas de las cosas colgaras de una pica a una cabeza no le pareció tan terrible. Por eso ya como que viene de ahí, digamos, esa relación entre barbarie, campo gótico, digamos, y como algo amenazante, ¿no?, a la civilización. Bueno, tal cual, y al mismo tiempo es muy postmoderno, entre comillas, en el sentido más comercial, postmodernismo, en el sentido de que algo que ocurrió en Buenos Aires en los últimos 30 años, muy fuertemente, ocurrió con otros centros urbanos y es, obviamente, esta turistización del centro, metrobuses, puertos madero, etcétera, y la proliferación de la marginalidad dentro del cinturón de la capital, múltiples villas y la de retiro como un emblema muy característico. Ahora, si hay algo que está siendo explotado para el horror contemporáneo en la literatura argentina son esos lugares. Claro. Con una temática del gótico y del interior, etcétera, pero que es un horror típico de la postmodernidad en Nueva York, Buenos Aires, San Francisco, San Pablo. La electrificación moderna, digamos, bien de los últimos tiempos, mezclado con el gótico, mezclado con crítica social, digamos, porque uno identifica inmediatamente también en esos elementos un sustrato, digamos, social relativamente claro, por ejemplo, en el cuento que vos mencionabas claramente, pero en varios otros. También, bueno, en Shuevlin está la película que acaban de estrenar, digamos, tomando distancia de rescate, ¿no? Comentada y recomendada por Miriam Bracken. Comentada y recomendada, sí, parece que le gustó. Pero está bastante esto que vos señalás, en la película está bastante esto señalado de que en realidad no se ve lo que está pasando, aunque está, digamos, a la vista bastante obvio, no hay que hablar de este David que lo dice y los demás justamente porque tienen ese pensamiento, digamos, ilustrado de la ciudad, ve todo eso como superstición y en eso se pierde algo, digamos, real, que es un peligro real que estaba sucediendo por atribuirlo, digamos, otra cosa. Sí. Ya está. Bueno, y otra cosa en común que vos señalás en estos tres autores es la presencia de estos personajes depresivos, que están deprimidos y eso quiere decir que no funcionan normalmente, ¿no? ¿Y por qué crees esa recurrencia? Porque uno podría tomarlo, bueno, neoliberalismo, no hay salida tacheriana, la gente anda deprimida porque, bueno, la vida es mala, pero vos no lo tomás negativamente como gente que está deprimida y escéptica, sino como que de alguna manera esos personajes funcionan como un punto de vista distinto, críticos, digamos, de esa situación. ¿Por qué crees que tienen eso en común? Mira, punto de partida fue que me llamara tanto la atención que aparecieran este tipo de personajes. Uno dice, en una literatura de hace algunas décadas no tenían esta presencia. Personajes medicados, tratados clínicamente, en la narrativa de horror que tengan una presencia tan grande. Esto en King mismo se ve, digamos. y, por otro lado, lo que uno ve es qué se enfrenta a estos personajes. Aparecen muy fuertemente en un cuento de Svevlin donde una familia nucleada en torno a un joven deprimido empieza como a sacar la energía del deprimido y hacen plata, hacen negocios, hacen fiestas, celebran. obviamente toda la cuestión de los globos de colores si se puede y toda la desde ante todos de los neoliberales del lenguaje neoliberal de Hayek y Fonmises en adelante aparece todo este odio de la enciclopedia neoliberal al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es negativo es deprimente y lo que tenemos que hacer es desarrollar el emprendedor en cada uno de nosotros y eso supone una visión positiva respecto del mundo. No hay comunicador y coaching neoliberal que no digan eso en las industrias de la felicidad. La contracara de eso es que los libros acerca de la felicidad se volvieron bestsellers enormes en las últimas décadas el discurso de los movimientos políticos e intelectuales neoliberales pensemos en las inefables prédicas de Alejandro Rosigna al respecto atacando el pensamiento crítico y defendiendo el pensamiento positivo exacto y cómo se conjuga esto con la proliferación de los casos de depresión a nivel mundial hay un análisis que es muy provocador que es el que hizo Bifo Berardi él tiene una visión de lesiana autonomista que no me convence mucho pero analizando este fenómeno reúne datos muy llamativos por ejemplo los países que explotaron en esta dirección del ejemplo coreano de ser corea lo que consiguió es un éxito en términos capitalistas inmenso destruyó medios rurales y espacios tradicionales para convertir en esta dirección y que Samsung y LG se volvieran grandes monstruos tecnológicos en plan internacional produjo el mayor salto en la relación entre el ciudadano y la tecnología a nivel mundial y es el país con mayor índice de depresión y de suicidio infantil aparte exacto y niños y adolescentes y y el mayor nivel de dependencia informática a nivel mundial es decir cómo todo eso se conjuga produciendo infelicidad y cómo surge toda una bibliografía sobre la depresión y cómo surge toda una industria farmacológica y cómo esto aparece en la literatura de horror es decir es un horror que está mediado por esto y que reacciona críticamente frente a esta a estos discursos de la felicidad y promesas de la felicidad en términos en términos del coaching neoliberal y yo no creo que se lo hayan planteado de esta manera quizás un poco más enrique es que es más política en sus posicionamientos pero en otros casos creo que es una forma de reacción frente a nuestro tiempo por parte de la literatura de horror bueno ya saliendo del terreno literario pero volviendo a este panorama general de la época neoliberal que también haces en el libro señalás dos cosas por un lado ese proceso que mostró que el neoliberalismo y su crisis mostró un poco de nuevo esa estructura económica y social que durante los años de estado de bienestar y demás parecían ocultas y que el neoliberalismo de nuevo los puso en escena y por otro lado señalás que muchos de los modelos que se presentaron como alternativos en las últimas décadas como los neoliberalismos latinoamericanos pero no sé uno podría pensar otros modelos en Europa por ejemplo tuvieron el problema este de la voluntad de incluir pero mediante el consumo que es uno de los elementos que justamente moldeaba esta idea neoliberal y que entonces en un sentido quedaron entrampados digamos en no romper esa conciencia modelada por el neoliberalismo ¿Crees que a partir de 2008 y de la crisis digamos del 2008 hay cambios subjetivos digamos en eso hay cambios en la conciencia o en el sentido común digamos que todavía están por verse que ya estamos viendo y la posibilidad de que haya otras conciencias modeladas no por el consumo sino por otros imaginarios digamos naturalmente la visión apocalíptica de que el sistema nos comió la cabeza no no me despierta demasiadas simpatías si es cierto que todo este auge que hay en las lecturas de Marx sobre el fetichismo y sobre la mistificación digamos todo esto que fue muy recuperado por las nuevas lecturas del Capital pone en escena algo que es cierto y es que el neoliberalismo donde tuvo mayor éxito es decir los programas de que iban a sanear economías producir trabajo eliminar la la desocupación y demás no funcionó nunca en ningún lugar del planeta con la dudosa excepción de China donde fue posible en términos no nuestros pero en términos de ellos por una estructura de un estado hiper poderoso sobre bases de un comunismo burocrático en los demás lugares no funcionó ahora en cuanto a ingreso al sentido común tuvieron un éxito tremendo y el hecho de que haya una decisión por parte de millones de personas a nivel mundial de decidir en contra de sus propios intereses es algo que seguimos viendo sigue funcionando y no hablo en términos electorales que siempre son muy estrechos sino en términos de elecciones de vida imaginarios utópicos etcétera y en ese sentido la realidad es que esta visión de que el consumo es prueba y garantía de realización sigue siendo muy fuerte inclusive el discurso anticomunista que sigue siendo muy eficaz en muchos lugares del mundo en Europa desde luego en primera línea tiene que ver con esto es decir el comunismo el comunismo entre comillas no habría resuelto las necesidades que tienen los seres humanos por una vida confortable no un buen vivir una vida confortable en términos de consumo y de que por lo tanto habría que explotar aún más los mecanismos del consumo porque es la vía de la felicidad al margen de que es muy difícil en una época como la nuestra después de lo que lo que implicaron los socialismos del este los así llamados socialismos del este en la conciencia de miles de millones de personas es decir desalentándolos de creer en una alternativa de este tipo que resulta difícil también hay algo propio del neoliberalismo y es una época en la que realmente quedó muy debilitada la conexión inmediata fuerte masiva con un imaginario utópico naturalmente sabemos que es algo que está marcado temporalmente que es algo que debería ser transitorio pero es la realidad con la que nos toca lidiar la frase esa famosa de Jensen citada por Harvey reproducida mil veces de que es más fácil imaginar el fin del capitalismo el fin del mundo que el fin del capitalismo tiene algo de efectivo en ese sentido hubo crisis de 2008 hubo crisis antes y después desde los años 70 con la enorme crisis estadounidense crisis tequila crisis de 2001 en la Argentina 2008 y posteriores y seguirá habiendo no tiene como evitarlo el capitalismo en el plano mundial no impidieron que se volviera a tropezar con la misma piedra y se volviera a dar crédito a a una economía neoliberal y una visión del mundo neoliberal por parte de gente que ni sabe en términos muy estructurados que es el neoliberalismo creo que es que es realmente una dificultad con la que es necesario lidiar pero ahí no hipótesis yo tampoco lo sé pero no pasa algo similar a lo que decías con la literatura en el sentido de que está bien obviamente eso está y aparte lo que se llamó el socialismo real el anticomunismo que se implicó y demás es algo que en algún momento vamos a pagar o que venimos pagando históricamente pero a tu vez la crisis del 2008 bueno la propia pandemia digamos ahora la crisis por el calentamiento global el problema ecológico y demás también da fenómenos no sé por ejemplo que en Estados Unidos hace poco hicieron una encuesta entre los jóvenes y socialismo era una palabra tan mal vista como uno podría creer de la juventud de Estados Unidos consumista al mango no podría decir bueno y que no obviamente socialismo como ellos lo entienden pero que por ahí no es lo mismo que nosotros diríamos pero digo lo que no es más más la palabra o no sé los jóvenes por las luchas ecológicas digamos porque efectivamente ven que esa consigna que tienen no hay planeta B o sea no queda nada bueno ahora la pandemia que demostró muchos de los males digo lo mismo en el sentido de este que uno por ahí al principio cuando criticaban el liberalismo en los 90 en los 2000 la idea que muchas veces recibía de vuelta era bueno está bien el problema es el liberalismo las finanzas no el capitalismo que vos es algo que también señalás eliminemos el problema de demasiadas finanzas demasiadas globalizaciones y no sé qué y nos queda un capitalismo más o menos bueno que puedan dar y que eso también es cada vez más difícil de sostener porque se extendió tanto primó tanto tiempo no sé qué y ahora muestra su crisis que ya no son solo o por lo menos para sectores por ahí ya no son solo del neoliberalismo de excesos del capitalismo sino del sistema capitalista como tal no sé sí a ver uno puede leer en ese sentido muchas cosas tratando de no ceder a un entusiasmo demasiado rápido yo lo menciono bien al comienzo del libro es decir toda la idea de que el neoliberalismo venía a resolver infinidad de problemas bueno 2008 lo lesionó fuertemente en el plano mundial eso eso es indudable pero ¿qué ocurre con una realidad como la que tenemos en el neoliberalismo? los movimientos de los años 60 y comienzos de los 70 fueron muy duramente arrestados con represiones políticas materiales y con un movimiento ideológico muy efectivo en el plano internacional ese tipo de de entusiasmo utópico no volvió a tener lugar en el sentido de que haya una visión a nivel internacional estuvieron los foros el foro social estuvo Porto Alegre y al cabo de un tiempo eso se terminó diluyendo a ver hay una crisis y será una crisis sabemos que no hay cómo salir de esta situación y por eso me parece que es bueno tomar este tipo de lecturas que salen del día a día donde uno ve rápidamente el entusiasmo y la decepción aquello de lo que se burlaba tan frecuentemente Marx de analistas contemporáneos que hoy están recontra entusiasmados y mañana están recontra deprimidos porque no comprenden cuál es la estructura de la época y ven fenómenos de coyuntura sería muy fácil quedar con eso por eso me parece interesante estos análisis que más allá de divergencias políticas concretas uno ve autores como Wallerstein como Rie que dicen bueno veamos toda la lógica de la época del capitalismo norteamericano está en una debacle y está en su caso y está en su fin y está muriendo como potencia hegemónica de este ciclo de acumulación del capital y que es difícil que el próximo que va a tomar la aposta y que posiblemente sea China tengan las cosas tan bien armadas y tan digitadas en términos de hegemonía del capital da para tener algún pensamiento diciendo bueno de esto tiene que salir algo mejor o algo no tan malo pero uno cae de esa manera en una lógica un poco reformista de decir va a ser un poco mejor no va a ser tan malo y la idea es el paso a otra época no ver si va a ser mejor o menos bueno o tan y creo que en esto no hay fuera a ser tranquilo porque ponele pasamos de Estados Unidos potencia a China pensar que eso se va a dar con tranquilidad y va a ser un poquito mejor o peor pero tranquilo seguro que no seguro que va a ser con todas las discusiones que puede haber tranca no va a ser con lo cual tal cual veamos lo que está ocurriendo en China el nivel de represión que hay en China y el nivel de exclusión y como esto que crean una ciudad de la mañana a la noche que parece sacado de un cuento de las mil y una noches implica una destrucción medioambiental terrible y por eso todo este entusiasmo que hay en unos sectores de la izquierda con China caramba en fin digo lo que conviene evitar y creo que este es quizás el punto más uno de los puntos más defendibles de la literatura de horror de nuestra época es esa perspectiva de aguafiestas es decir como esos personajes deprimidos de las narrativas del horror en Argentina objetar la larga fiesta neoliberal de todos estos años y la idea de que con algún pequeño ajuste las cosas van a estar bien y con la esperanza de que sí de que haya una expansión a nivel internacional de un entusiasmo utópico como el que hubo en otras épocas y que esto tenga ese entusiasmo legítimo mi idea es que no lo hay no lo hay en este momento sin ninguna perspectiva apocalíptica apuesto a que esto ocurra no soy un voluntarista pensando que el neoliberalismo es voluntarista pensando en este lenguaje de la felicidad y de la alegría no da para serlo me parece pensaba que son un poco como los melancólicos que Benjamin lee en Baudelaire estos deprimidos digamos que vos señalás que no es que están reivindicados como tal por melancólicos pero que le aportan digamos una forma distinta de haber el continuo histórico así un poco funcionaría bueno bueno no sé si querés agregar algo en particular te hablamos un rato no sobreallar la potencia inmensa que tiene Marx para para hablar de esta época y para hablar de toda la modernidad es incomparable y creo que se lo demostró todo este redescubrimiento del capital que está realmente muy muy bien en el sentido creo que son lecturas muy fuertes acerca del capital es la vigencia que tiene para describir el presente y para contar la historia de este presente creo que es algo que también trato de subrayar en el libro bueno bueno muchas gracias Miguel por todo no gracias a vos seguiremos hablando dale lo que necesiten acá estoy es lo mínimo que uno puede hacer